La película Flaming Hot está basada en la autobiografía Un muchacho, un burrito y una galleta, de conserje a ejecutivo, escrito por Richard Montañez, un trabajador encargado de la limpieza en la fábrica de la compañía Frito-Lay en rancho Cucamonga, California, quien alega haber sido el inventor de los famosos Flaming Hot Cheetos. Esta producción, dirigida por la actriz Eva Longoria, tuvo su premier mundial el pasado marzo durante la edición 2023 del festival South by Southwest y ahora hace parte del catálogo de Hulu y Disney+. En Flaming Hot, la actriz Annie González interpreta a Judy, la esposa del personaje principal. Con ella, hablé de manera virtual. ¿Vean esto? Right there, I see a chingón. A Montañez. Yo soy Montañez. De Montañez. Annie, hi. Annie, hola, ¿cómo estás? Hola, Alfonso, me encantan tus gafas. Thank you so much, and you know what I like, and very much your performance in this movie was very... Muchísimas gracias, y ¿sabes qué me gusta a mí? Y mucho tu actuación en esta película. Es muy hermosa. Y tengo que decir que también me encantaron tu maquillaje y tu vestuario porque este es un viaje en el tiempo. ¿Cómo fue trabajar con el departamento de maquillaje y vestuario y todo lo que constituye el aspecto visual del personaje? Oh, Dios mío, todo fue maravilloso. Terry, la directora del departamento de maquillaje, fue muy colaboradora. Cuando de experimentar se trataba, en especial porque no solo es una pieza de época, es un tipo de cultura muy específico, tipo chicana. Como en esta época y en el área de Island Parra, todo era como muy específico y ella estaba muy dispuesta a trabajar conmigo y probar cosas diferentes. Y me preguntaba, ¿qué piensas sobre esto? Y ¿qué tal te parece este color? ¿Cómo funcionaría esta forma de ceja en los ochenta? Y fue muy divertido. Y Teresa Hill, que hacía pelucas, fue toda una maestra en cómo entendía el pelo, las pelucas, los cortes o sus peinados. Todo era de ensueño porque eso realmente te ayuda a sentar el precedente para crear un personaje rudo como el de Richard, ¿no? Sí, Judy es realmente una mujer muy decidida y fuerte y me fascina porque es una película muy inspiradora sobre el poder de los latinos. Pero para mí también se lee como una hermosa historia de amor, lo que viven juntos y lo que ella hace por él en términos de apoyo y fe. Es increíble. ¿Cómo ves esta historia desde ese ángulo? Cuando leí el guión, eso es exactamente lo que me llamó la atención. Por encima de todo, yo estaba como con un plan. Si bien esta es una historia sobre la creación de lo que reconocemos de entrar al tiempo, es una historia de amor y es una historia de héroes. Es una historia de amor entre Richard y Judy y es una historia de amor para la comunidad. Y esto es lo que nos demuestra es que los héroes pueden parecerse a nosotros sin tener que usar capas. A veces tienen mapas, a veces fritan chiles en un sartén. ¡Viva el comal! I love them. ¡Viva el comal! Tengo uno y lo uso muy a menudo. Realmente mexicano, si no tienes uno, ¿entiendes lo que digo? Bueno, ¿sabes qué? Estoy casado con un mexicano y esa es la razón, pero lo uso más yo que mi esposo. Espera, luego tú de dónde eres. Soy de Colombia. ¡Ay, qué chimba! Me encantan los colombianos. Muy bien. Esa es una frase muy clave para saber en español cuando estás en Colombia. Pero muy bien. Esa es una frase muy importante que debes saber en español cuando estés en Colombia. La recreación de algunas cosas que hablan a muchos latinos. Además quería hablarte sobre la recreación de algunas escenas que le hablan directo a muchos latinos que han venido a este país en busca de una vida mejor. Son esas luchas, ese deseo de ser mejores y de no poder encontrar trabajo, de tener desafíos económicos. Estoy segura de que no fue fácil y que tuvo un impacto emocional en todos ustedes. ¿Cómo fue hacer eso? Creo que hemos entendido la tarea, así que todos hemos vivido muchas de estas experiencias. a nuestra manera, ¿sabes? Y creo que la gran alegría de ser artista y actor es entender la condición humana y luego poder recrearla. Y lo que he aprendido en mi oficio es que cualquier cosa humana no nos es ajena. Quizás no haya tenido esa experiencia específica, pero sé lo que es el dolor. Sé lo que es la alegría. Sé lo que es el fracaso. Así que tener que ir allí para reencarnar eso es parte de mi trabajo. Y estoy muy agradecida de poder contarlo en una historia que significa tanto para mí como latino y para mi cultura. Sí, también quería preguntarte sobre la experiencia de trabajar con Iba Longoria. ¿Cómo fue verla, entender su visión, hablar con ella y ver desde su perspectiva lo que tenía que ser la historia? La reina. Creo que ella es una maestra, es tan brillante en la forma en que aborda su oficio. Creo que es tan magistral porque es una artista ante todo, pero también una mujer de negocios muy inteligente. Así que cuando ella, pese a leche que somos artistas, esta sigue siendo la industria del entretenimiento, ¿verdad? Así que sigue siendo un negocio. Y ella siempre decía que se identificaba con Richard, resaltando cosas como el plan. Yo soy Richard, yo tengo un alma radiante, pero me han dicho que no frecuentemente. Así que ella dice que sé que tengo que ser más inteligente, más brillante, más amable, más de todas estas cosas. Y afirma que lo va a hacer con gracia. Y así tal cual, ella lo logra. Entraba en ese set a diario y siempre con la mejor energía. Y así lograba que cada día nos sintiéramos como si estuviéramos en una barbacoa. Haciendo un proyecto en el patio trasero con nuestra familia, porque aún era un trabajo. Y seguía haciendo un trabajo, pero ella lo hacía más especial y era muy increíble. Fue muy divertido y aprendí mucho. Eso es fenomenal. Annie, muchísimas gracias. Ay, a ti, gracias. Chao. Chao. I got a little hood there at the end, but.